Vale, recordatorio. Esta fortaleza ha caído, no la hemos podido defender. Así que lo que vamos a hacer es que... Pues la vamos a asaltar. Pero algo me dice que la vamos a destruir. A ver qué quiere el solucionador. Normalmente, si envenenas un barril, solo consigues un par de orcos muertos. Pero usa este veneno y no quedará un alma en toda la fortaleza. Esos globes no tienen ni que bebérselo. Aún así, hay un globo ahí dentro que me debe un favor. Voy a por él. Te veo en un rato. Ah, genial. Crímenes de guerra. Guerra sucia. Muy bien. Una bomba sucia. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues yo estoy a favor. Envenen al barril, veamos. Vale, quiero ser preciso. No quiero darle a nadie que no sea el del barril. ¿No será este pavo el mejor? Un consejo. Apártate de la niebla verde venenosa. En cuanto envenenes los demás barriles, todos los orcos tendrán que huir. O morir. Parece que lo tienes todo planeado. Menos lo del global que tengo que rescatar. Lo vigilan demasiado bien. Me serviría una ayuda para sacarlo. Si te parece. Ah, y me gusta que tengo un bromance. Está ahí el arco de mordor de sniper. Vale, rescata al aprisionero antes de envenenar los barriles cerca de él. ¿Cómo nos vamos a negar a este pavo tan majo? ¡Hostia! Con eso bastará para esta zona. Estos dos son encantadores. ¡Ay, joder! Aquí el pavo esté practicando cosas. ¿Y este que es su colega? Creo que te debo un favor, solucionador. ¡Ahora dos! Me gusta que haya sido tan majo el solucionador. Vale, solo queda un barril en esta zona y tengo que activarlo desde lejos. Porque claramente... Vale, tremenda niebla. Lo estamos haciendo que es un Chernóbil a los orcos. ¡Nice! Ya están todos los barriles del muro exterior. Ahora vamos a adentrarnos en la fortaleza. Envenenar el último barril. Vale, lo suyo es ir por el tejado porque... Hostia, que me enveneno, claro. Perdóname. No, 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 no. Abajo, no, abajo, no. Que me muero. Está todo lleno de veneno. Uf, es que tengo la recuperación de vida muchísimo más alta que... Que la pérdida de vida, así que... Mira quién ha decidido salir. ¿Pero qué es verdad que está ocurriendo ahí fuera? ¿Por qué hay tanto veneno? Tú, elfa. Espero que te hayas divertido. Porque ahora te voy a bronchar. Ok, men. Mira las ejecuciones. Vuelve la luz. Uf. Qué paliza. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, man Ahora sí Ah, sí Oh, vaya A pensar con la cabeza a otro lado Pues el señor de la fortaleza A su casa, llega a la cima Hay que escapar Bien hecho, ahora ponte a cubierto Y hazme una señal cuando esté despejado He situado arqueros que harán estallar los barriles Nadie volverá a poner el pie En esta fortaleza Vale Madre de Dios O sea, esto ha sido el asedio más loco que hemos hecho Y ahora la fortaleza no se puede entrar Porque tiene veneno, deduzco Vamos a ver qué pasa si nos acercamos Efectivamente, envenenado Y envenenado bastante duro Hay que salir, hay que salir, hay que salir Bueno, solo quería chequear Que efectivamente Informes de batalla Oh, pero perdóname Pero, pero ¿quién ha pasado a trabajar para la fortaleza? O sea, que alguien Perdóname, me he muerto por el veneno Y hay dos personas que han dicho ¿Sabes qué? Creo que puedo trabajar aquí Creo que puedo lidiar con toda esta situación ¿Pero qué fantasía? Nada, pues Maku Black Pedernal Tordjesca Oh, el arco de Morgoth Se ha venido aquí a vivir por alguna razón Bueno Bueno, pues aquí no se puede estar ya Así que Creo que es hora de irse Después de ser Gracias por ver el video.